...absuelto el prevista de investigación Alejandro en Trambas Aguas tras ser denunciado por Irene Montero y Pablo Iglesias. Estamos con él, tenemos conexión ya. Alejandro, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo. La primera pregunta, yo creo que evidente, es que has derrotado, ni más ni menos en los tribunales, a todo un vicepresidente del Gobierno y a una ministra consorte. Tienes que estar orgulloso, Alejandro. Bueno, lo estoy. Muchísimas gracias, Hugo, y también a Periodista Digital por la cobertura que le está dando a este tema. Bueno, estos son unos hechos que se remontan al año 2019, cuando yo, como periodista de investigación de OK Diario, descubro que él lleva a sus hijos, Pablo Iglesias y Irene Montero, llevan a sus hijos a una guardería ilegal, clandestina, sin licencias de ningún tipo. Se dieron cuenta de que lo había descubierto y para tapar el escándalo que iba a suponer la publicación de este asunto, pues me pusieron una querella por un acoso que jamás se dio. Y hoy, bueno, pues hoy, tres años después de los hechos y una semana después del juicio, porque hoy justo se cumple una semana del juicio, pues el juez ha dictado sentencia y ha dejado bien claro que mi labor se enmarca en el trabajo de un periodista de investigación y que, por lo tanto, pues estoy absuelto. Pero cuéntanos, vamos a profundizar en eso, Alejandro, de qué te acusaban y qué penas te pedían. La Fiscalía te pedía hasta dos años de cárcel, ¿no? Bueno, no. La Fiscalía me pedía un año de prisión, los dos años de cárcel me los pedía Pablo Iglesias e Irene Montero, insisto, por descubrir que llevaban a sus hijos a una guardería ilegal, ¿no? Un hecho que pudimos constatar con la Comunidad de Madrid, que no tenía registrada a la cuidadora que cuidaba a sus hijos y, bueno, y no lo han conseguido, ¿no? Ni ellos meterme en la cárcel ni la Fiscalía, que era lo que quería. A mí durante el día de hoy ha habido mucha gente que me ha preguntado si no me sorprendía que la Fiscalía pidiera nada más y nada menos que un año de cárcel, para mí por el simple hecho de hacer mi trabajo. Y mi respuesta es muy clara y muy contundente. ¿Cómo me va a sorprender? Antes de las declaraciones de Sánchez, que reconoció abiertamente que la Fiscalía dependía de él. Hombre, si yo llego a ser Pedro Sánchez y un periodista me ha pillado que desde mi gobierno le estoy adjudicando ayudas a la empresa que explota el negocio de mis padres, como es el caso mío al desvelar el escándalo Playbol, pues, hombre, no estoy muy contento con el periodista, ¿no? Y si yo influyo en la Fiscalía hubiera hecho todo lo posible porque hubieran condenado al periodista. No me han condenado, pero lo han intentado. Vamos a subrayar, vamos a poner de manifiesto lo que estabas diciendo, y es que en tan solo una semana desde que ocurrió el juicio hasta los días de hoy, ha pasado una semana y ya tenemos sentencia. Con lo cual, mucho por donde tirar no había, ¿no? No, para nada, ¿no? Pero lo más relevante de la historia es que la sentencia la hemos conocido hoy, una semana, justo una semana después del juicio, pero no sé si te has dado cuenta, Hugo, la sentencia está firmada por el juez el 9 de febrero, que es el día que se celebró el juicio. Es decir, hemos conocido la sentencia una semana después del juicio, pero es que el juez lo tenía tan claro que el mismo día del juicio ya redactó la sentencia, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos enterado siete días después, por lo tanto, no es que el juez tuviera alguna duda, que está claro que no tuvo ninguna, sino que el tema no había por dónde cogerlo. ¡Qué pena que no nos hubiéramos enterado el mismo día de la celebración del juicio de mi absolución, ¿no? Porque entonces en Podemos hubieran quedado más que retratados. El teatro ha sido fuerte, es decir, solamente ya las pintas, y lo digo sí claro, con las que fueron Irene Montero y Pablo Ezeas al juicio, ya es más que destacable y denota las ganas que tenían de hacer el teatro, el show. Yo no me toco las pintas de la gente, pero desde luego se notaba que eso era marketing político puro y duro. Bueno, el show que montaron fue digno, nunca mejor dicho, de un buen Goya, ¿no? Lo que pasa es que les ha salido el tiro por la culata. Yo celebro que el juez, que el magistrado David Mamán Benchimol, haya sabido hacer su trabajo de manera imparcial, sin haberse dejado presionar por un ex vicepresidente del gobierno y por una ministra de Estado, como es Irene Montero a día de hoy. Pero sí que es cierto que día del juicio, el numerito, el espectáculo que montaron fue digno, pues en fin, de un premio cinematográfico mayúsculo, ¿no? Porque, bueno, por poner algún ejemplo, una cosa es lo que se vieron en las fotos que la presa tomó ese día y lo que salió en televisión, y otra la realidad, ¿no? Ella, por poner un ejemplo, insisto, solo un ejemplo, ella apareció con el maquillaje corrido, como simulando que se había pasado toda la noche llorando, ¿no? Pero, insisto, por poner solo un ejemplo, ¿no? Porque la escena fue de antes. Bueno, entendemos que le entró una llamada a Alejandro Trambasaguas, intentaremos conectar con él de nuevo, pero es muy interesante lo que... Alejandro, estás ya de nuevo con nosotros. Sí. Iba a decir, esta es opinión personal mía, de Hugo Pereira, y es que quien realmente están usando a sus hijos son Pablo Lesión y Irene Montero, están usándolos, pero no ya en este caso, sino de forma sistemática, para escurrir bultos que aparecen en prensa, para usarlos de forma política, estamos viendo que quien realmente están usando, y no digo la otra palabra que les gustaría que dijera, son Pablo Lesión y Irene Montero. O sea, es vergonzoso que usen a sus propios hijos para cuestiones políticas, como es este caso. Bueno, yo creo que ha quedado constatado, comparto al 100% la opinión que estás dando a entender, porque es así, o sea, es una realidad. Pablo Iglesias y Irene Montero algún día le tendrán que explicar a sus hijos cómo los usaron para intentar meter en la cárcel a un periodista. Yo creo que es una manera muy rastrera de intentar enfrentarse a la prensa libre, en vez de asumir las consecuencias que iba a suponer la publicación del reportaje en el que denunciábamos cómo estaban haciendo uso de un servicio ilegal, como era el caso de la guardería clandestina, decidieron acudir a los tribunales y ejercer acciones legales falsas, usando a sus hijos. Además, cabe mencionar que todo esto que se celebró la semana pasada del juicio les vino muy bien porque han podido usarlo como un elemento más dentro de la campaña política que se enmarcaba de cara a las elecciones autonómicas en Castilla y León, pero les ha salido el tiro por la culata, porque lo único que han conseguido ha sido reducir su presencia en el Parlamento autonómico. Por lo tanto, insisto, es muy sucio, porque algún día le tendrán que explicar a sus hijos cómo los usaron. Alejandro Entrambasaguas, enhorabuena por la victoria. La victoria es tuya, pero es también nuestra. Desde la prensa libre, aquellos medios de comunicación que creemos en esa prensa, que puede publicar noticias en libertad, que tiene que investigar y que tiene que publicar los casos de corrupción de todos los partidos políticos, incluso también del que fue vicepresidente del Gobierno y de la que es actualmente ministra de Igualdad, por mucho que quieran vetar a los periodistas en los medios de comunicación. Enhorabuena por tu trabajo y un placer tenerte aquí con nosotros una vez más. Muchísimas gracias, Hugo, y gracias también a Periodista Digital.